Clasificación de los alimentos Existen los alimentos saludables y los alimentos no saludables Si nos hacen bien son alimentos saludables Si nos hacen poco bien o incluso si nos hacen daño, si comemos mucho, entonces son alimentos no saludables Vamos a ver cuáles son Empezaremos por la piña ¿La piña es un alimento saludable o un alimento no saludable? Saludable Saludable, si, porque hace bien, hace bien al estómago, hace bien al corazón y también tiene vitamina La piña es un alimento saludable Otra La soda, los refrescos, las gaseosas, ¿son saludables o no saludables? No saludables, lamentablemente no son saludables ¿Por qué no son saludables? Porque tienen mucha azúcar El siguiente La Coca-Cola de dos litros es una amiga que yo tengo que le echo la mitad de azúcar A la soda, la mitad de azúcar y la mitad de agua o de coca o de cola Bueno ya, pero no es solo la Coca-Cola, puede ser todas las olas tienen mucho azúcar La mitad de la gaseosa, tiene azúcar, mucha azúcar, no es que nos haga daño, pero lo que nos hace daño es tanta azúcar Entonces si vos tomas un poquito de soda no te hace tanto daño, pero si tomas mucha soda ya te hace daño tanta azúcar que te da Diabetes Diabetes dice que da, ¿no? Esa es la enfermedad por tomar mucha azúcar Bueno, entonces el siguiente, el guineo ¿El guineo es saludable o no saludable? Saludable El guineo es saludable porque hace bien a los músculos El guineo hace bien a los músculos El que sigue El helado ¿El helado es saludable o no saludable? El helado no es saludable ¿Por qué no es saludable el helado? ¿Es rico el helado? Sí, es verdad que es rico, pero no es saludable porque también tiene mucha azúcar Y si comes mucho helado también te puedes resfriar, puedes comer un poco de helado y no te va a hacer daño ¿Y? ¿Te trajiste un guineo? No Está bien, está bien El helado si se come un poco, igual que los refrescos, las gaseosas, los refrescos que tienen mucho azúcar Los helados, si puedes comer un poco no te hace daño, te puede hacer, te puede refrescar porque te hace mucha calor Pero si comes muchísimo helado te puedes resfriar y además si tienen mucha azúcar, los helados tienen mucha azúcar también, igual que la gaseosa Bueno, continuemos Tenemos las zanahorias ¿Las zanahorias son saludables o no son saludables? ¿O no saludables? Saludables Saludables, las zanahorias son saludables Mi conejita se la come la zanahoria cruda porque es rica, tiene un poquito de azúcar Sí, tiene un poquito de azúcar y además hace muy bien a los ojos Así que la zanahoria está entre los alimentos saludables El siguiente alimento es las hamburguesas ¿Saludables o no saludables? Don Cangrejo le gusta porque gana dinero Gana dinero, ¿no? Así que les hace bien a los que las venden Pero a los que les compran no les hace tanto bien porque tiene mucha grasa, tiene mucho aceite a veces las hamburguesas Entonces no están entre los alimentos ¿Y las papas? Las hamburguesas no están entre los alimentos saludables Pero si viene con papa frita, ¿no? Y eso también lo vamos a ver despuesito Pero ya ponemos las hamburguesas en alimentos no saludables Porque si vos comes mucho guineo o si comes mucha zanahoria no te va a hacer daño Porque estos alimentos nos hacen bien a la salud Pero si comes mucho de cualquiera de estos alimentos te puede hacer daño Si comes mucho guineo o mucha zanahoria puede ser bien pero también un poco de daño Porque también nuestro cuerpo necesita pollo, carne Claro, esos también son saludables La carne, no lo hemos puesto aquí, pero la carne depende de cómo la cocinen es saludable Cuando la hacen frita no es tan saludable porque tiene mucho aceite Vamos a continuar La siguiente es la pera ¿La pera es un alimento saludable o no saludable? Ya, mejor no hables con la boca llena Es saludable La pera hace bien al estómago también Entonces es un alimento saludable Otra vez Las papas fritas ¿Las papas fritas son saludables o no saludables? No son saludables No son saludables ¿Las papas que están saludables son una semilla o raíz? No, las otras papas cuando... Es la misma papa Pero la papa cuando la ponen... Cuando no la hacen frita Entonces es saludable El problema de las papas fritas y de toda la carne que la hacen frita Es que tiene mucho aceite Y ese aceite te puede hacer daño Por eso es que no están entre los productos saludables Entonces las papas fritas las vamos a poner en la lista de alimentos no saludables Existen muchos otros alimentos Que algunos son saludables y otros no saludables Puedes tú hacer lo siguiente Puedes poner dos letreros en tu mesa Un letrero que escribes en un papel que diga saludable Y otro letrero que diga no saludable Y entonces los vamos dividiendo Los vamos dividiendo los alimentos saludables Los ponemos en un lado Y los no saludables los ponemos en otro lado Y les sacaré... Y les mostraremos una foto de mi conejita con mi perrito Ese ni es tu conejito, ni es tu perrito No lo podemos... Ya, entonces este... Hagan eso Si tienen juguetes con alimentos Júntenlos todos sus juguetes y hagan dos listas Una que diga saludable Y una que diga no saludable Y los reparten así Nosotros lo vamos a hacer aquí ahorita con Sarita Se lo vamos a mostrar en una foto O si nos da tiempo en un video Para que se dividan los alimentos saludables de los no saludables Muy bien, aquí entonces hemos encontrado en una caja Todos los juguetes de alimentos que encontramos Los hemos puesto aquí en esta caja Y ahí vemos... Hemos impreso dos fotos Una con los alimentos saludables Y una con los alimentos no saludables Y ahora vamos a ir escogiendo Ay, ¿qué nos despierta en nuestra siesta? Ah, estos dos... Estos dos peluches van a ayudar Ay, ¿en qué? Van a ayudar, vamos a repartir estos alimentos Lo vamos a repartir en saludable Lo vamos a poner aquí a este lado Y no saludable lo vamos a poner a ese otro lado ¿Listo? Entonces vayan sacando uno El primer alimento yo voy a decir que se llama Y ustedes van a decir si es saludable o no saludable Ah, Sarita se sabe en tanto de los sueños ¿Listo? Eso es... Es malte Bueno, ya Entonces empecemos A ver, escoja un alimento Cualquiera Escoja uno No sabe cuál escoger ¿Cuál escogió? Ajá Ya, ¿no las podemos comer? ¿Y eso qué es? Sandía Sandía, pero le falta el verde, ¿no? Bueno, ya, supongamos la sandía ¿La sandía es saludable o no saludable? No la podemos comer Ya, cómetela Entonces, ¿dónde lo vamos a poner? ¿Aquí no saludable o saludable? ¿Qué le ponemos? La sandía ¿Qué le ponemos? La sandía ¿Qué le ponemos? La sandía Es saludable, muy bien Creo que eso no es una sandía ¿Una sandía? Es un pedazo de zapallo Pero sí, igual es saludable Ya A ver, otro Otro alimento ¿Cuál? Escoja Escoja otro alimento Vamos a ver si es saludable o no saludable Y se está escogiendo El pollo frito El pollo frito ¿Es saludable o no saludable? No es saludable Y nos gusta No es saludable Entonces vamos a poner No es saludable, no es saludable ¿Dónde lo vamos a poner? Tienen que ponerlo bien en su lugar Ya, aquí en alimentos no saludables No, pero vamos a poner con esto ¿Qué? ¿Lo van a fritar? No, no lo queremos ver Ya, muy bien Pero si le sacan el cuero Puede ser que sea más saludable No, pero no nos gusta Ya O sea, se puede comer un poquito Pero no mucho Pero nos gusta la papilla de verduras Ya No hay que comer mucho de ese pollo frito Porque hace daño ¿Sí? Al hígado A la páncreas A la vesícula Vamos a escoger otro alimento saludable Escogemos otro alimento Vamos a ver si es saludable o no saludable Ah, ya sé cuál Yo también Yo me voy a sacar Esto ya sé Listo, ya tenemos los alimentos ¿Qué alimentos han escogido? Yo le di una zanahoria Y yo una ¿Una lechuga? Yo me la voy a comer la zanahoria Ya ¿Y la zanahoria? ¿Los osos comen zanahoria? No sé, pero no nos gusta Los conejos comen zanahoria ¿Ya? ¿Esa zanahoria Es saludable o no saludable? Es la lechuga Y después no la comemos, ¿no? ¿Y a dónde es? Allá Alimento saludable Muy bien Entonces tenemos Esos alimentos saludables Y no hemos puesto más que un alimento De los no saludables ¿Aquí hay otro que sea no saludable? Es que no nos gusta A ver otro que es no saludable Bueno, yo voy a sacar uno que no es saludable Pero de mi cocina Gracias Gracias Con tu espátula vas a sacar No, es con tu espátula Es que parece que todos son alimentos saludables No, a ver, a ver Aquí encontré algo Ay, ay, ay Ese también es frito Ese es el donut, ¿no? No, no, aléjense ¿El donut es saludable o no saludable? Cuidado, cuidado Aléjense Es no saludable Cuidado Listo Está bien Está bien Entonces es no saludable Porque tiene mucha grasa Ya, tu turno Gracias con la espátula Y como estás con tu cocodrita No te vas a lastimar A ver, ¿otro alimento? A ver, ¿otro alimento? Porque Si no Sí, sí, sí Es un tóxico Muy tóxico No es saludable Ya, escoge uno cualquiera ¿Saludable o no saludable? Que tú quieras Con cuidado Állense Állense ¿Eso qué? Un pan Un croissant se llama Un croissant ¿Y ese es saludable? Cuidado Cuidado ¿No es saludable? Pero Tenga el cuidado Por favor, que no me escuchan ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque no sé Ya sigamos A ver Y el pescado Y ahí ese pescado A ver, sacalo Sacalo el pescado El pescado come los osos Y la mía Pescado Pero es Los osos comen pescado Ustedes no se han sacado Ni un pescado Pero no nos gusta ¿El pescado no es saludable? No sé Es saludable el pescado Bueno Sáquenlo y pónganlo allá Donde están los alimentos saludables Yo me saco los dos pescados Los dos pescados Pero compartan uno para cada uno Por eso Este para ti Y este para mí Ya, muy bien Ya, muy bien Muy bien La espátula de amo Ya Vayan comiéndose Sus alimentos saludables Ya Muy bien Uy, se cayó Un alimento saludable Se cayó No Recóndalo, recóndalo Era una zanahoria La zanahoria se cayó Ya me pegó Muy bien Entonces tenemos El pescado Es alimento saludable Pero el pescado frito No es tan saludable Aléjense 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 de los alimentos No saludables Ya, a ver Otro Alimento Saludable A ver A ver El huevo El huevo Hay unos huevos ahí A ver, a ver El heladito nos prepara Sara Unos heladitos Pero aquí no hay helado Pero con huevo Nos hace Heladito con huevo No, unos helados De fruta Ah Ensalada de fruta Voy a sacar algo Que es intóxico Aléjense ¿Escucharon? Aléjense ¿Qué es eso? Un chocolate ¿Eso es chocolate? Aléjense No sé ¿El chocolate es saludable O no saludable? No sabemos Pero Dame tu espátula El problema del chocolate Es que tiene mucha azúcar No es que No es que No es necesitar El chocolate El chocolate Si lo necesitamos El chocolate Lo necesitamos Pero El problema es Cuando tiene mucha azúcar Si el chocolate Tiene mucha azúcar Entonces no es saludable Porque nos puede hacer daño Si comemos mucho Bueno Y así podemos seguir Y seguir Vamos a seguir Con todos los demás No, pero queremos hacer un ultimito A ver Un ultimito Toma Me encanta ¿Eso qué es? Es un Tan, tan, tan Parece una piña Tienen que adivinar No sé qué es Bueno Ahí lo voy a abrir Se lo voy a quitar Parece que es una piña ¿No? Pero dámelo El ajo, el ajo también es saludable, el ajo es saludable, no comen ajo los vampiros, no, pero el ajo hace bien, hace bien el ajo, sí, los alimentos saludables no van a ser bien, cuando yo era niño mi papá me daba un ajo todos los días, pero claro que es un ajo grande, pero ese ajo solo tiene cuatro dedos, cuatro dedos, los ajos no tienen dedos. ¿Sabes por qué no tiene cinco? Porque no es una mano, a ver qué más hay, se cayeron, no, no se cayeron, pero ya estoy comiéndome esto, ¿qué son eso? frutillas, las frutillas, muy bien, las frutillas son saludables o no saludables, ay yo me toco eso, ¿y esto qué es? un tomate, parece que es un tomate, ¿el tomate es saludable o no saludable? es saludable, ya vayan a dejarlo ahí entonces donde van los alimentos saludables, voy a dejar mi espátula, aquí ponganlo, aquí ponganlo, entonces estos alimentos no hay que comer mucho, si comes un poquito no te va a hacer daño, pero si comes mucho, te va a hacer daño, ¿las cervejas? ¡Sí! después, lo que hace daño también es, yo me voy a elegir, este, este, todos los que hacen daño te va a elegir, este, no, toma, toma dos más, gracias, vamos a llevarlo todos, los demás son saludables, vamos a ver, los que no son saludables, este también, ¿qué es eso? ya, pero después lo van a ver, un azot, ya, ya, después lo vamos a ver, estos son todos los no saludables, yo me voy a escoger los saludables, esta papa es saludable, vamos a poner acá, y ahora vamos a ir, van a mostrar los alimentos no saludables, a ver qué alimentos hay ahí, ¡Ah! no sacamos la espátula, la pizza, aquí está la espátula, toma, gracias, protector, protector, ¿qué es esa, una pizza? Sí, la pizza no es saludable, no es saludable, no es saludable, no es saludable, comida chatarra, no vamos a lavar, Ah, sí, así le dicen comida chatarra, y esta es una soda, la soda también no es saludable, no es, la gaseosa, y los refrescos no son saludables, el vaso de agua, ahí vamos a poner un vaso de agua, podemos ponerlo ahí entre los alimentos saludables, porque el vaso de agua ayuda a la salud, oye, y el huevo, nunca lo pusiste, el huevo es saludable, es saludable, es saludable, Bueno, ya tenemos casi todo, ¿no? No, espera, 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 este es mi juguete favorito, Sí, muy bien, entonces ya así, ustedes en sus casas, no terminamos, ya sigamos, sigamos, Este pan que está un poco negro, esto puede ser saludable, no es negro, está más oscuro ese pan, ¿Qué es? Esos panes pueden ser saludables, los panes son saludables también, El problema son esos panes que tienen mucho azúcar, o estos, estos queques que tienen mucho, ¿Qué es este corazón? ¿Este corazón es pintarabios de Sarita o qué? Esta es rojo, ¿no? Porque ya será, ya, entonces este, el pan lo podemos poner como saludable también, eh, si no tiene mucho azúcar, ¿sí? Y si mejor si es de harina negra, puede ser saludable. Esta es una rodaja de tomate, también es saludable. ¡Toc, toc! ¡Ay, ya llegó Sarita, ya llegó Sarita! ¡Ay, ahí están con sus zanahorias! ¡Yo llego Sarita! ¿Y esto qué es? ¡Ah, un pepino! ¡Yo llego saludable! ¿Pepino saludable o no saludable? ¡Saludable, saludable! ¡Ya llegó Sarita y ya llegó Sarita! ¡Lechuga! ¿Saludable o no saludable? ¡Saludable! ¡Oye, oye! ¿No me estás escuchando que si vas a hacer setas mayores? ¡Oye! 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 ¡Sí, sí! ¿Ya llegó? ¡Ya llegó! ¡Hola, hola Sarita! ¿Cómo estás ahí? Estamos aquí repartiendo los alimentos saludables o no saludables. ¿Y estos son...? ¿Arvejas? ¿Saludable o no saludable? ¡Ay, me llamo! ¿Las arvejas? ¿Son? ¡Saludables! Están entre los alimentos saludables. ¡Ya! ¡Y aquí tenemos el famoso salchicha! ¿Saludable o no saludable? ¿Qué es eso? ¿Lo metieron a mi perrito? ¡No! No es un perro salchicha, es una salchicha. La salchicha es no saludable. Lamentablemente no hay que comer mucha carne fría. Se llama. ¡Muy bien! Aquí tenemos otra vez más, pero ahí lo vamos a dejar. Aquí tenemos más huevos. Los huevos son saludables y las salchichas son no saludables. Tenemos también el pan. El pan es saludable. Estas no son saludables, ¿no? Estas de aquí no son saludables. Este pan... Acá tengo la papilla para hacer. Este... El... El... El pan... ¿Eso qué es? Papilla. Es un papilla de ellos. Ya, la papilla puede ser saludable. Entonces, aquí tenemos nosotros... Este... El arroz, que es saludable. Y este pan francés. Así es esta papilla. ¿De qué es esa papilla? Es de papilla. Bueno, entonces así tenemos como hemos dividido los alimentos que teníamos nosotros en saludables y no saludables. Ya le está dando papilla a su osito, Sarita. ¿Quieren probarla? Ahora les toca a ustedes hacerlo en su casa. Repartan los alimentos en saludables y no saludables.